Yo soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en directo en mi canal de YouTube, en este mismo donde estás viendo este video. Que para ver los directos te tenés que suscribir ahí abajo donde está el botón de suscribirse. Apretar las notificaciones todas o si no me podés seguir en Instagram acá abajo que está mi canal. Digo hoy mi Instagram y que ahí aviso por historias cuando estoy en directo. Así que nada, vamos a escuchar el tema de Alcohólica, La Cristo, I Am Bolivia, Santificato 2010. Me lo están poniendo hace bastante que escuche Alcohólica, 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 Alcohólica. Y como hice la sección de Folklore, que escuché un poquito de Folklore, ahora vamos a escuchar un poquito de cosas también. Vamos a escuchar un poquito de rock and roll y todo esto. Así que vamos, pa' darle, vamos con todo. Alcohólica, Alcohólica. Sonidos particulares de Bolivia, claramente, los instrumentos. La compañía de una bata que va subiendo. Que nos da la sensación de que ahora va a explotar algo. ¿Qué carajos? Morirás, 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 pelearás, 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 efecto Schaefer estéreo, ascendencia con explosión. Suena épico esto, guacho. Lucharás, vencerás, la sangre del pueblo es hoy. Del imperio atacó, destruyó y robó sobre yo. Humiló, disparan al pueblo hoy. Ahora, vamos con hermanos. Mucho imperio Rebellion Destrucción Destrucción Corpusión Opresión Venganza Del pueblo Es hoy Venganza del pueblo, rebelión, todo esa, la revolución, amigo Escucho esta música y como que me dan ganas de romperme la botella esta contra la cabeza, boludo Así, pa, y que me salga sangre, no sé, boludo, es como que... ¿No? Disparó 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 Regoló Abrazó Y abusó Escucha Y grito Hoy No 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 Pidgito Mua Tani Mua Tani Mua Tani Mua Tani Mua Tani ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!